¡Hola! Hoy vamos a preparar un flan de chocolate y nata. Vamos a poner medio litro de nata a calentar. Ponemos la nata. Y le vamos a echar la tableta de chocolate para que se vaya derritiendo. Patimos un poquito para que se disuelva antes. Vamos moviendo para que se vaya derritiendo nuestro chocolate en la nata. Ponemos la temperatura flojita para que no se vaya a pegar. Ahora por otro lado tenemos medio litro de leche. Vamos a reservar una poquita. Y la otra la vamos a echar aquí que vaya calentando. Para que cuando la pasemos a la nata no esté fría. Y la vamos a ir templando. Bueno pues ahora esperaremos a que nuestro chocolate se termine de disolver. Y seguimos. Bueno como veis ya está el chocolate prácticamente disuelto. Y ahora le vamos a ir añadiendo la leche que está templada para que no se corte. Y ahora le vamos a ir añadiendo ya templada para que no se enfríe la nata. Y seguimos moviendo bien. Yo no le voy a echar azúcar porque como el chocolate ya tiene azúcar. Pues para mi gusto. Si lo hacéis y os gusta más dulce pues la próxima vez le echaré una poquita de azúcar. Bueno lo vamos a dejar aquí. Que vaya calentándose con cuidado. En el resto de leche que habíamos reservado vamos a disolver un sobre de flan. Lo disolvemos bien que no quede ningún grumillo. Seguimos moviendo esto también. Y ahora esto que lo tenemos bien disuelto, el sobre de flan, lo vamos a ir echando. Y moviendo. Que no se haga ningún grumo. Y así vamos moviendo hasta que empiece a hervir y veamos que ha espesado un poquito. Como veis, ya está espesando. En cuanto espese un poquitito más lo apartaremos. No podéis dejar de mover para que no se pegue, ¿vale? Hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, pues yo creo que ya está bien de espeso, así que lo vamos a apartar ya. Porque ya empieza a hervir por abajo y tampoco no quiero que se me pegue. Así que vamos a apagar el fuego. ¿Veis cómo está ya empezando a hervir? Bueno, vamos a apartar. Bueno, aquí he puesto yo unos moldecitos. Yo lo voy a hacer en moldes individuales. Pero si queréis, lo podéis echar todo en un molde. Le vamos a poner un poquito de caramelo en el fondo. Bueno, ya le hemos puesto nuestro caramelo. Y ahora vamos a ir echando nuestro frango. Con cuidadito. Bueno, pues ya tenemos nuestro flan listo. Ahora lo dejaremos que enfríe. Y cuando enfríe, lo meteremos en la nevera. Y una vez que esté bien frío, lo podemos servir. Borcaremos nuestro bol en un platito. Y si queréis, lo podéis adornar con un poquito de nata, unas guindas. Eso ya es a gusto. Espero que os guste este flan y que sigáis visitando mi canal. Y veáis mi receta. Nos vemos en nuestra próxima receta. Me despido. Hasta otra.